Las escuelas de Breceña en Villavicioso En un edificio con un gran valor arquitectónico y casi un siglo de antigüedad Y en la torre del reloj de estas existe un reloj histórico que estamos viendo y de gran valor Pues piezas como esta están en algunos de los mejores museos relojeros del mundo Para conocer su historia nos acompaña el maldeyes Pepe Ortiz Arguelles Hola Pepe Hola, buenas tardes Responsable de darle cuerda semanalmente en nombre de la asociación de vecinos Porque tiene la asociación de vecinos ya la encargada del mantenimiento y la puesta en marcha del reloj Y yo fui miembro de la directiva de la asociación cuando se restauró el reloj y se puso en marcha Y aunque ahora ya no estoy en la directiva, sigo siendo socio de la asociación Bueno pues me encargo por semana de venir a Dicor del reloj un día o dos en la semana Otros por el fin de semana pues hay otros compañeros de la asociación que bueno pues se encargan ellos Repartimosnos un poquitín el traballo de Dicor del reloj, que no hay un traballo para mí Para mí es un traballo que hago pero con gusto y con placer, ¿no? Porque soy vecino aquí de Breceña de toda la vida Y este es una de las cosas que siempre, bueno, que llevaba muchos años para un reloj Y que la gente, bueno, tenía intención siempre, ilusión porque volviera a funcionar Y bueno, gracias al bonhacer de una de las juntas directivas que hubo, de las primeras Que fueron los que echaron a andar el tema de la reparación y restauración Tanto de la escuela como del reloj, pues así estamos, ¿no? El reloj ya es de 1918, ¿no? Sí, el reloj bien está Y una historia, porque fue una promesa electoral de José María Rodríguez Que fue un diputado, que fue diputado por Vía Viciosa En aquellos años que, bueno, buscando apoyos y votos por los pueblos Aquí en Breceña precisamente, precisamente, pues Encontró... Aquí en Breceña, bueno, pues prometió que si salía diputado Pues que, bueno, pues prometió poner un reloj aquí en la escuela Que era una cosa que hacía falta a la escuela Que era un edificio muy guapo y que estaba muy bien Y bueno, prometió, bueno, si salía diputado Poner aquí un reloj y cumplió, cumplió con la promesa En el año 1919 está puesto el reloj aquí en Breceña ¿De dónde viene o de dónde...? El reloj es un reloj de fabricación francesa Lo que pasa es que, según la historia, está ensamblado en una fábrica de Palencia En una fábrica de Palencia que se dedicaba... Una fábrica muy importante de aquellos años Que se dedicaba a poner... Aparte de poner relojes, a poner campanes en campanarios Era una fábrica que se dedicaba a ensamblar esas cosas Y era muy importante en aquellos años Tal como que las campanes de la Catedral de Zamora, por ejemplo Estaban hechas en esa misma fábrica Y bueno, el reloj vino de ahí Hasta en China, creo que hay... Sí, en China... Y a las de esta fábrica La fábrica esta, en... En Emui, en China, la Catedral de Emui, en China También está... La campana también es de esta misma fábrica de relojes De Moisés Díaz, de Palencia ¿Y en qué año se restauró? Este se restauró en el año... Hace... En el año 2010-2011 Estuvo en Avilés En un relojero de Avilésino Que, bueno, que se dedicó a restaurarlo, ¿no? Y lo más importante Y es que de todas las piezas que están Son las piezas auténticas del reloj No tuvo falta de cambiar ninguna Son las piezas originales que traía el reloj de fábrica Bueno, pues son las que él restauró ¿Puedes decir el nombre de alguna pieza así que consideres? Bueno, yo no sé Yo no entiendo mucho de relojes No entiendo mucho de relojes Pero sí... Si estos... Yo llamaría los piñones de bronce A mí siempre me llamaron mucho la atención Personalmente, que yo tampoco soy un entendido Ni mucho menos En este tipo de maquinaria Y como... Tienes que darle cuerda, ¿no? Sí, bueno Y es un sistema muy fácil El relojero este Que lo restauró Una de las cosas que dijo la asociación en su día Al presidente de la asociación Luis Que él que... Si lo restauraba Que era para dejarlo como estaba originalmente Que no iba a poner ningún... Ningún sistema Para dar cuerda automático Que también se puede poner, ¿no? Y bueno Pues... Planteoos así la cosa Y la gente aquí Bueno, parecieronos bien O parecieronos Que era lo normal Mantener la autenticidad Y el reloj Y nada El sistema allí es muy fácil No tiene nada Nada del otro mundo Simplemente ya hay aquí A la ragulla Subir les peces Les peces que van bajando Para que el reloj... Una de las peces que baja Ya la de la cuerda del reloj Y la otra la de la campana Y nada Subirles para arriba Hasta arriba Para que funcione No tiene otro... Ningún otro... ¿Con qué periodicidad lo haces? Bueno, yo suelo venir un día a la semana Un día... Pues yo suelo venir los miércoles Y el otro compañero Los otros compañeros Se van a hacer el sábado O el domingo Dos días a la semana Se sube ¿Y qué llero que... Cómo haces para ponerlo Para dar ayuda a la cuerda? Pues nada Muy fácil Esto lleva... El sistema lleva una palanca Que se mete aquí en este eje Se mete en el eje Y nada Subtira Lo tiene otra vez Que se mete arriba Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues... Gracias por ver... No leímos por qué estamos dentro, si estuviéramos fuera de unos campanales de todos los esquinas del pueblo. Y bueno, ¿no? Yo agradecer que has tenido tu interés de venir. Sí, hombre. Y nada, pues... Y una cosa que yo me gusta, bueno, ya no para todos los vecinos de Breceña, sino también los vecinos de Breceña que están lejos, ¿no? Que a través de la página web tuya, pues desde cualquier parte de España y a lo mejor del mundo, ¿no? Bueno, pues sí, que lo puedan ver. Hay muchos vecinos de aquí de Breceña que están por fuera, bueno, que te hagan el placer un buitín de verlo, aunque estén en la lejanía. Muy bien. Bueno, pues igualmente. Muchas gracias.